Dos meses con 20 días para las elecciones presidenciales de febrero de 2019, pero desde ya se habla de la importancia de votar. Hoy Fusades lanzó la campaña Todos a Votar, con la que se pretende promover la participación ciudadana al voto informado y a la observación electoral de los comicios de 2019. Con esta campaña se visitarán al menos 42 instituciones en 7 departamentos del país. La campaña de educación cívica forma parte del programa de auditoría electoral. La campaña incluye la visita a 32 universidades, 10 centros comerciales y algunas empresas interesadas. Una elección crítica, son 5 años que podemos nosotros ser esa diferencia, tenemos que tomarnos nuestro rol bien en serio, no realizamos que nosotros somos los responsables de lo que pasa en el país. Siempre culpamos a los políticos, pero los políticos están ahí porque nosotros lo permitimos. Ya sea con nuestro voto o con nuestra falta de interés en una elección. El próximo lunes 19 a las 2 de la tarde comienzan las entrevistas a los 33 aspirantes a fiscal general de la República. Se van a realizar este evento.